Andalucía 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 es una de las regiones del mundo donde es mucho más clara la relación entre su literatura, su poesía, su narrativa y el campo, la naturaleza. Se puede caminar por Andalucía y tener en las manos las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas o se puede visitar los palacios y tener pueblo lejano de Romero Morube o se puede ir a Moguer y tener Platero y yo de Juan Ramón Jiménez o Morón de la Frontera y Memorias de Fernando Villalón. Creo que es uno de los pocos lugares del mundo donde ese campo tan maravilloso cuenta con una literatura a la altura de esa naturaleza. Y además Andalucía es un lugar donde la gente es muy generosa, muy risueña, que no es lo mismo que chistosa ser risueño y ser generoso connota muchas más cosas. Y para mí que vivo ya hace casi 30 años en Andalucía y que vivo en una casa rural me gustaría decir que si etimológicamente patria es la tierra de los padres la tierra de los hijos no tiene ningún sustantivo. Ese sustantivo para mí es Andalucía. ¿Qué es la tierra de los hijos? ¿Qué es la tierra de los hijos?